Bueno, aquí es la embajadora en Colombia. Es cierto esto que dice Delirazme, que rechazaste una embajada en Colombia. ¿Por qué se sacala eso? ¿Ya estamos en ella? Sí, sí, sí. No, no hemos ido. Hola, ¿cómo están? Sí. Bueno, pues yo contentísima de poder. Poder compartir con ustedes en este escenario, que me encanta ver cómo los dominicanos somos tan tirados para adelante, como uno dice, tan creativos. Y bueno, compartir con ustedes es una maravilla. Quiero aprovechar para felicitar a Antonio por este excelente... Bueno, yo no conozco un lugar aquí en Nueva York con una amplitud como esta y un espacio. Y es un orgullo, bueno, un orgullazo, como lo dice uno, que sea un dominicano que haya hecho este esfuerzo. Por que tengamos este espacio aquí. Y además de la calidad, la misma calidad que hay en República Dominicana de este restaurante, yo creo que mejor, diría yo. Gracias. Así es que te felicito, Antonio, y felicito a todo el staff de este programa por tomarse este tiempo para venir a conversar y estar pendiente de los temas tan importantes de los dominicanos que residen en el exterior, especialmente en Nueva York. El presidente, el presidente, el presidente necesitó tu cargo para resolver lo de Fulcar, ¿no? Para que no fuera, digamos, una destitución tan drástica, aunque fue drástica, pero el único... No lo suavice, fue duro. Bueno, pero entonces, ella era ministra sin cartera para poder hacerle esa designación a Fulcar, ella quedó provisionalmente fuera del gobierno. Cuidado de él. Sí, adelante. Cuando se armó el último bochinche de Fulcar, el presidente llamó a Deligne Ascensión, porque Fulcar y Deligne Ascensión son los chaperones de Doña Milagro. Y le dice, ve dónde es Fulcar y dile que es Reduzzi. Sí. Deligne va a dónde es Fulcar. ¿Y qué le dijo Fulcar? Le dice, dice el presidente que renuncie, que él no te quiere quitar. ¿Y qué dijo Fulcar? Dile que me dé tres días. ¿Y? Y Deligne le dice, pero tres días, ¿para qué? Es que tú vas aquí entre días. Firmado, firmado. No le pongas al presidente ninguna dificultad de tener que hacer un decreto destituyendo, usted renuncia, Fulcar. ¿Qué hace negocio? ¿Ahí hizo la rueda de prensa? Aquella. Fulcar se negó. Y entonces Deligne llama al presidente y le dice. Él no quiere. Dice Fulcar que le dé tres días. Y el presidente le dice, ¿tres días para qué? Tengo un showman. Tengo un showman. ¿Qué vas a hacer entre días? Él está trincherado. Entonces el presidente le dijo a Antoliano, tráeme el decreto para firmarlo. Y así fue que lo votaron. Que lo votaron. Que lo votaron. No, no, no. Destituyeron. Consecuentemente, botan allá a Nilda. No, no, la despistillera. Le dan el puesto a Fulcar y Fulcar no lo quiere. Deli. Yo no lo voy a aceptar. Deja esa película. Porque Fulcar lo quiso en el señor consulado de Puerto Príncipe. Deja esa película. Esa es la realidad. Número uno de Luis. Entonces ahí está Fulcar sublevado, que no quiere el puesto de secretario de todo. ¿Tú lo has visto juramentándose? No, es verdad. Es verdad. Ni habla. Pero esa posición yo creo que no lleva juramentación. Porque a él, no, es un ministro. Es un ministro, claro. A él lo votaron desde el partido. Ah, pero él tiene razón. No, pero ahora le dieron su función en el partido. ¿Cuáles funciones? Sí, sí, sí. ¿A dónde? Dile que se siente la reunión. Pero vamos a escuchar a Nilda. Yo lo tengo jefe de Nilda. Vamos a escuchar a Nilda ahora. El PRM tiene siete jefes, ¿verdad? Sí. Luis. No, en la estructura de dirección. Paliza. Paliza. Carolina. Y a Milagro. Hipólito. Edi Olivares. No, no, no. Lo que tienen puesto. Lo ocho, lo ocho de la dirección. Lo orgánico, lo orgánico. Y el Lindotel. Arroyo. Arroyo. Esos son los jefes del partido. Y Jean-Louis. Y Jean-Louis. Y Jean-Louis. Y del INDEL, secretario de organización. Y del INDEL, secretario de organización. Él está ahí. Es verdad. Y entonces, ¿Está votado o no está votado? Jean-Louis. Bueno, paramos a escuchar a Jean-Louis ahora. Mira, yo creo que el partido ha sufrido una... O ha tenido un desarrollo importante. Digamos que el liderazgo tiene que irse también desarrollando. Y hay que permitir que nuevos líderes también entren a dirigir en el partido. Esta visión que hemos desarrollado ha sido compartida. Por eso fue un consenso prácticamente generalizado que hiciéramos la cosa de la manera que la hicimos. Cada quien ocupa una función en el partido de acuerdo a lo que puede manifestar en donde dé su mejor papel. Y yo creo que eso es interesante. Y nosotros hemos demostrado como partido que hemos sido exitosos en la decisión que hemos tomado. Eso es lo importante que usted tiene que aquí ponderar. Pero fue verdad que usted plantearon que sustituyera a Julio Condero. Porque de eso lo que dice... No, no, esos son comentarios. El presidente no ha hablado conmigo. El presidente no ha hablado conmigo de nada de eso. Ok, ok. Sí, siempre se ha ponderado mucho el trabajo que hemos hecho. Yo soy una soldada del partido y del gobierno. Dentro, fuera. Yo sigo trabajando con mi equipo. ¿Pero tú no eres nada en ese partido? Sí, yo soy miembro de la dirección de la comisión de estrategia. Así es que tampoco... ¿Pero es el mundo real? No, no, no. Pero una de las figuras más conocidas a nivel nacional que tiene ese partido. Nosotros podemos con orgullo decir que tenemos una posición importante en donde somos tomados siempre en cuenta. No, que te imaginaba en estos momentos. A mí se me toma en cuenta. A mí se me consulta. Igual que a todo el liderazgo. Nosotros somos muy incidentes. Tuvimos una participación protagónica en todo lo que fueron las convenciones a nivel nacional en el pasado proceso. Éramos miembros de la comisión de elecciones internas, pero teníamos cuatro años ahí. Claro. Y eso es un trabajo del día a día. También estábamos en la Secretaría de los Frentes Sectoriales. Es importante darle paso a otro liderazgo de otras generaciones que vengan desarrollándose también. Porque, oye, uno no va a durar todo el tiempo trabajando operativamente. Ya es hora de que uno pase a otros espacios de dirección. Entonces, yo creo que esa es parte de la madurez política que hemos exhibido en el partido y que hemos demostrado que todos podemos convivir. Así como en su momento a mí me dieron una oportunidad para estar en la comisión política para dirigir, así mismo tenemos que darle oportunidades a otras generaciones políticas que vengan a hacer el trabajo que nosotros para dedicarnos a trabajos más especializados. No, 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 la verdad. Tanto que yo te quiero. La verdad, mi amor, la verdad. No estoy arreglando nada. Ahí se ha hecho un partido a imagen y semejanza. Con un relevo diseñado a la perfección. Bueno, eso es parte de la estrategia. Perdón, perdón. Pero ha sido exitoso, no, el modelo. ¿Resultado? Eso es lo que tú tienes que ver. ¿Con exitoso para todo ello? No, para el país, para el partido. Somos el primer partido de la República Dominicana. Tenemos éxito en todos los renglones. Tenemos todos los poderes del Estado. De todas maneras, hay gente que ya no cabe. Y dereado por este partido, entonces ha sido exitoso. Oye, hay dos gente que no cabe en el PRM. El gobierno necesita una vocera como es Yanira. Faride y Yanira. No, es verdad. No, nosotros tenemos los espacios. Porque no están en la estructura sucesoral. Bueno. No están en la estructura sucesoral. Oye, eso es una monarquía. Sí, eso es una monarquía política y partidaria. Yo quiero decir... Pero finalmente... ¿Cómo es que va a la cosa? Ya, ya, ya. Cálmate, porque ya hable. Paliza. Y David Collado. Y David Collado. Oye, con David no han podido. Yo pienso que las estructuras partidarias... Y se lo han tenido que tragar, tapatos en la nariz. Y David. Bueno, no podemos hacer nada. Bueno, pero ya... Pero tú crees que un partido donde sacan a Yanira va a meter a Robertico. Que yo estoy de acuerdo. A mí no me sacan. Yo estoy en la dirección ejecutiva. ¿Estás pensando en ti? Yo estoy en la dirección ejecutiva. A mí no me sacan. A fuertes. No, a fuertes. Ya que mencionaste a Roberto Ángel. Y yo estoy de acuerdo con eso. Mira, ya que mencionaste a Roberto Ángel. Pero no había que sacar a nadie. Yo no me meto en el partido de los partidos ajenos. Ok. Ya que mencionaste a Roberto Ángel. Felicidades, Roberto, que está de cumpleaños en el día de hoy. ¡Oh! ¡Bien, felicidades! Roberto Ángel está de cumpleaños en el día de hoy. Mira, yo decía... Realmente, en los partidos políticos hay diferentes tipos de liderazgo. Hay un liderazgo que viene dado incluso por... No, no, no. No, no. Como tú dices, heredado o viene dado por una casta de políticos. Eso es una dinastía. Y otros que se hacen en base a un esfuerzo que ha sido el nuestro. Porque la verdad hay que decirlo. Nosotros hemos estado paso a paso en un partido político en donde uno no tiene un padre, un marido, ni nada, sino que el esfuerzo particular y personal es el que ha hecho el liderazgo que tenemos. Y yo creo que eso también vale y se considera. Y yo creo que mi partido me ha valorado porque nosotros siempre hemos estado en los espacios importantes de toma de decisiones. Bueno, hace algunas semanas que estuve... Eso es una dinastía. Hace una, algunas semanas que estuve en una... Y entonces dejaron dos de la gleba para hacerle creerlo que estuvo en una actividad... Dos glebas y ahí en esa actividad... Somos el partido más democrático de él. Y me encontré... Si tú miras en los partidos, ninguno tiene la capacidad ni la vocación democrática. Bonito y Luis se sentaron e hicieron una lista. ¿Y el PLD quién hace la lista? Bueno, pero el PLD nunca lo ha ocultado. El PLD nunca lo ha ocultado. No, pero nadie lo está ocultando. Estamos diciendo que somos democráticos. Eso es una dinastía. Entonces cogieron dos prietixos y lo dejaron ahí para hacerle creerlo. Entonces ya Lenda se queda afuera del gobierno. Dejaron arroyo. Ella va al gobierno. Y a Edio Olivares. Ella va al gobierno.